Ves como rueda la vida, ves que encontré la salida, ves que en el fondo no ha pasado nada Si hay que ocultar el abismo y perdonarse a sí mismo por el espíritu de mi silencio No, yo no estoy dañado, no, tanto no he cambiado, puedo volver a jugar Por San Miguel Si la diste arremar, me voy a culpar Al código de injusticias Tú me diste salir, te voy a cumplir la vida que merecemos juntos No, yo no estoy dañado, no, tanto no he cambiado, puedo volver a jugar Por San Miguel San Miguel San Miguel Es temprano para comenzar San Miguel San Miguel Es temprano para comenzar San Miguel 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 San Miguel